Andamos marihuas, bien rebotados porque ayer puchamos piuas De rol en carros low y en ranflas antigua, digamos somos rojos y no somos hormigas Andamos como dice el coro, somos rojos catorce como malboros Bien drogadicto nos gusta un chingo esta vida, siempre con mi kawami con un toque de la chida De vez en cuando unas pinches clonas sepanes, ya con dos tres en la chompa me pongo a hacer mis desmadres Somos de calles como los perros, ando bien pa' arriba porque me puse unos cerros Los tres en internet por andar de pie de los gachos y otros cuatro pitufos clavados en el penacho Piedras, tachas, papeles y hasta tóxicos, se meten todos estos locos de la México Tenemos morras, niñas buenas y zorras, no es por presumirles pero tenemos un chorral Está bien crema la vida que llevamos, cuando se arman las riñas nosotros no nos juliamos Andamos como queremos, bien pinches alocados y alocados seguiremos Así que nos vemos, déjenme mi atizo, ando en el avión y es un chingo que no aterrizo Andamos marigüas, bien rebotados porque ayer puchamos piuas De rol en carros low y en ranflas antigua Miquemos somos rojos y no somos sonidos Cargo un filo, déjenme fumar tranquilo, pelonas rap, ojeras de cocodrilo Y aquí los que caen a los hormigueros, puro soldado transciendo para el dinero Primero y siempre están mis carnalitos, he visto que caen al penal, cuida a los cristos Saquen el pisto y papeles pa' que se ponchen, porque estoy viendo que estará chido esta noche Móchate con la banda Leandra, rompo los chicos del junto a que se cuadra Aquí en la cuadra, César Lozano, la contorreamos yo y todos mis hermanos Piciando caguamas de rol en ranflas, la amanecemos hasta las chanclas Son rucas, pero ellas siempre nos buscan, si no nos cuajan solo tiramos a lucas Nunca sabrás donde está esa gente, a 12 metros bajo tierra, en mi barrio cargan machete Abundan mis carnales, la marabunda, lo mando muy loco que lo que damos no son tundas Estamos mariguas, bien rebotados porque ayer puchamos piguas Terror en carros low y en ranflas antigua Picamos, somos rojos y no somos hormigas A danza, a danza, a danza, a danza, a danza, a danza pata El pinche Nexo One, 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 One DJ esos son los scratches Yo, 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 peri, peri, peri love Producción desde la house, el buen Hay que dos pinches putos, lávésela Ha, ha. Ha, ha.